En horas de la mañana realizamos una visita técnica por un llamado que nos hicieron directamente en Bosques de la Sira, por un descole que tenemos y una descarga que generó una socavación en el talud y por supuesto se generó un deslizamiento. Esto hizo que de alguna manera una construcción que se está adelantando allí, hacia la parte derecha, se deslizara a sí mismo. Nosotros verificamos en el 2018 se ejecutó una obra de pavimentación vial y precisamente estamos verificando la construcción de esa casa, no tiene licenciamiento de construcción, no tiene permiso, la parte de inestabilidad. Entonces quedamos en hacer una visita técnica con las autoridades. También hacer un llamado porque nos dicen que no habíamos contestado desde diciembre. Efectivamente llegamos con los soportes y las evidencias en donde contestamos el derecho a petición. Lo que pasa es que a nosotros como servidores públicos tenemos que adelantar un debido procedimiento, hacer requerimientos al contratista, hacer visitas técnicas, responderle y efectivamente fue así. Sin embargo no es una actuación que sea inmediata porque desafortunadamente es un crecimiento desordenado e ilegal lo que se generó en ese sitio, pero serán cada una de las autoridades las que tengan que determinar exactamente. Sin embargo es importante aclarar que se adelantará una verificación con la unidad, con el Comité de Riesgos y con la Secretaría de Planeación para que dentro de una hora de mitigación en el descole, esto pueda proteger el talud, no por el tema de la construcción porque por supuesto lo primero que construimos fue el descole y después fue que se construyó, se dio la ampliación encima de la red de la infraestructura de nosotros. Gracias.